Hola, bienvenidas y bienvenidos. Saludamos muy afectuosamente al profesor Manuel Calvelo, que se encuentra al otro lado de la línea, en su casa, acuarentenado también, tal como estoy yo, y le agradecemos mucho, profesor Calvelo, que nos reciba en su hogar para esta conversación sobre algunos temas que nos interesa profundizar en el curso sobre la nueva constitución. Esperamos que los aportes suyos, más todo lo que está incorporado a la plataforma, les permita a nuestras y nuestros estudiantes hacerse preguntas, reflexionar en torno a la relevancia de este proceso constitucional. Muchas gracias y bienvenido, ¿no? Gracias. En primer lugar, profesor, durante mucho tiempo se dijo que preocuparse de la constitución no era relevante porque no era un problema del que la gente estuviera efectivamente preocupada. Sin embargo, cuando viene el movimiento del 18 de octubre, uno de los primeros temas que surge es que hay que cambiar la constitución y para allá se genera incluso una fecha de plebiscito, en fin. ¿Por qué crees tú que pasó eso? ¿Por qué para el movimiento social es tan importante eliminar y reemplazar la constitución pinochetista? Yo creo que hay multitud de razones. Yo hace rato que tengo la constitución, la leo, trato de entenderla, me cuesta mucho trabajo entenderla porque está escrita en un lenguaje deliberadamente oscuro para los iniciados, pero de cualquier manera encontré en la constitución una enorme cantidad de puntos con los cuales yo no estoy de acuerdo y creo que mi desacuerdo es compartido por toda esta gente que pide un cambio. Digamos, en la primera declaración, el artículo 1, no se menciona para nada la equidad y no se rechazan los fundamentalismos. Además, bueno, el escudo de armas creo que está además como símbolo patrio. Falta en el punto 3 un país multinacional y falta también ahí el agua, las costas, los minerales, los lagos, los ríos y los mares como elemento que pertenece a la nación. Se menciona de pasado un plebiscito, pero no se explica quién lo solicita ni para qué. Entonces queda en el aire el plebiscito. En la versión que yo tengo en la página 11 no se menciona para nada los derechos a salud, vivienda, trabajo, cuidado durante la vejez, educación, cultura, deporte y nutrición adecuados. Eso no aparece en la constitución y creo que es fundamental en la constitución. Se habla de terrorismo, pero no se habla de terrorismo de Estado, sino que se habla solamente del terrorismo que practican los civiles y no se habla del terrorismo comunicacional al cual me voy a referir después. Plantea cómo se deben hacer las campañas para las elecciones y no incluye que no deben ser financiadas privadamente, sino que las campañas políticas deben ser financiadas en su integridad por el Estado para que no haya intromisión económica de ningún tipo en las elecciones. Y además no dice que para cualquier votación la inscripción y el voto deben ser obligatorios. Lo fueron en una época y dejaron de serlo. Esa es una de los grandes reproches que yo le hago a la concertación. En la página 17 se habla, la ley protege la decisión de proteger al feto. Yo creo que debe decir que se protege la decisión de la madre hasta los cuatro meses de vida del feto. Antes de los cuatro meses no existe un ser humano porque el cerebro no se ha desarrollado. Si hay alguna respuesta es automática, pero no hay respuestas vivenciales porque el cerebro no ha alcanzado un nivel de desarrollo que permite los contactos nerviosos que dan la condición de ser humano. Eso se produce a los cuatro, cuatro meses y medio. Hasta esa edad la madre tiene que tener total autoridad, autonomía para hacer lo que quiera con su cuerpo. Me adelanto aquí a otra crítica y no voy a terminar las críticas. Resulta que no se financia a la madre ni el embarazo ni el parto ni los cinco primeros años de educación del niño. Y resulta que la reproducción biológica y cultural de la sociedad recae fundamentalmente o mayoritariamente sobre las espaldas de la mujer. Entonces hay que financiarle ese aporte a la sociedad. Eso no aparece por ningún lado. Bueno, si sigo así, yo sostengo que en la Constitución los delitos de lesa humanidad no tienen prescripción y que tampoco tienen que tener prescripción los delitos de guante blanco. Porque creo que un delito de guante blanco afecta a toda la población igual que un delito de lesa humanidad. Pero no voy a seguir muy largo el verbo. Pero en todo caso, que es necesario cambiar la Constitución, a mí no me cabe la menor duda. Yo la he rebautizado. He dicho que no es una Constitución, que es una prostitución. Y lo es porque tiene un solo padre, un solo padre, el señor Guzmán. Y luego es una prostitución porque la han manoseado por todos lados sin pagarle. Una verdadera prostitución. Entonces yo creo que lo que sucede el 18 es un movimiento en gran parte intuitivo e instintivo de rechazo a todas estas cosas que terminan afectando la vida cotidiana de los ciudadanos. Resulta que esta Constitución permite que el agua, que es un derecho básico, sea privatizada y que el hombre que tiene un derecho es propietario del agua. Eso es absurdo. Es como privatizar el aire. Y no lo han privatizado porque todavía no hay métodos científicos para cuadricularlo. Si no, hubieran privatizado el aire. Lo han hecho de alguna manera. Con la polución espantosa que tenemos, están privatizando el aire. Luego, dice la Constitución cosas como estas. Hay que permitir la Constitución, todo ciudadano o habitante tiene derecho a circular por todo el país. En este momento eso es totalmente falso. Para circular por todo el país hay que pagar peaje. De manera que la libertad de tránsito por el país ha sido totalmente... Eso es absurdo. Hay que cambiar la Constitución. O aceptamos que hay que pagar para viajar por el país o cambiamos la Constitución diciendo que, salvo casos de excepción, en los cuales para ganar dinero hay que pagar para circular. Manuel, Manuel, Manuel. Sí, dime. Algunos dicen que hay que rechazar una nueva Constitución para reformar la Constitución pinochetista. Hay una falacia argumental ahí con la que se pretende convencer a probablemente los que por alguna razón tienen todavía miedo a este cambio, ¿no? ¿Podrías tú explicarnos desde tu punto de vista por qué es falaz, por qué es mera propaganda hablar de rechazar una nueva Constitución para reformar la actual? Porque empezamos con una Constitución que tenía senadores designados. Recién, cuando la concertación iba a tener mayoría de senadores designados, aceptaron cambiar la Constitución y eliminar los senadores designados. Han tenido numerosas oportunidades y no quisieron hacerlo. La concertación ha propuesto numerosas veces numerosas reformas y nunca las han aceptado, en parte porque la Constitución estipula un porcentaje de votos tan alto para una modificación sustantiva que es imposible la modificación. Y además, se habla de plebiscito, pero no ha habido nunca, jamás, un plebiscito para decidir qué se cambia y qué no se cambia en la Constitución. No, perdóname, eso de rechazar para reformar se lo cuentan a su tía abuela. A mí no me lo cuentan, perdóname. Pero si quisieran reformar, hubieran podido hacerlo hace mucho tiempo. Recién ahora, cuando se ven presionados por la ciudadanía en la calle, aceptan reformar. Es absurdo. Pero, Manuel, coincidiremos en que, claro, si tú afirmas rechazar para reformar, caemos exactamente en lo que tú has descrito muy bien. Es una Constitución que, para reformarla, requiere una cantidad de votos que es virtualmente imposible de alcanzar. Por lo tanto, la afirmación es en sí misma una total falacia, considerando el propio texto constitucional, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, algunos también en esta línea comunicacional de identificar ciertas posiciones sobre la nueva Constitución han dicho que la violencia viene de quienes están propugnando la aprobación de una nueva Constitución y, en cambio, el rechazo que mantendría todo sin cambio o sin cambios sustanciales es lo pacífico, lo adecuado, lo que cuida la convivencia. ¿Cómo analizas tú este proceso comunicacional? ¿Aquí se daría lo que tú llamas terrorismo comunicacional? Pero, evidentemente, mira, tengo aquí un recorte de la tercera, del sábado 26 de octubre. Lo guardé porque es interesantísimo. Un señor que dice que es economista, un señor Bernardo Fontaine, economista, dice, Claudia de Maipú, gana hoy 4.5 veces lo que ganaba en 1990. Si hubiera pertenecido al 10% márdico, su ingreso habría aumentado menos, al doble, no cuatro veces y media. Esto dice este señor Fontaine. Resulta que, en ese entonces, en el 90, el salario mínimo era de 26.000 pesos. Entonces, esta mujer ganaba 26.000 pesos, 25.000 pesos al mes. Y el señor que ganaba 40 veces más, ganaba 2 a 4 millones de pesos. Ella aumentó en 4.5, lo cual quiere decir que ahora gana 117.000 pesos. En realidad, 300.000 porque subió más el salario mínimo. Pero este señor que solamente duplicó, en lugar de 4 millones, ahora gana 8 millones. Es decir, la diferencia antes era de 4.975.000 pesos, entre ambos sueldos. Hoy la diferencia es de 9.880.000 pesos. Tú te das cuenta cómo se miente, cómo se trapea. Y este señor posa de economista. Aquí dice, economista, el señor Fontaine, no sé quién es. Pero bueno, tú sabes cuál es el primer economista que conoció la historia. ¿Sabes cuál es? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón. Cuando zarpó, no sabía dónde iba. Cuando llegó, no sabía dónde estaba. Y todo esto financiado por el tesoro público. Por eso dice que es el primer economista conocido. Y bueno, hay algunos economistas que respeto. Aquí, Manfred Max Neff fue un hombre de primera. Kenneth Galbraith, que es el hombre que dijo que la economía es una disciplina muy útil para darle trabajo a los economistas. Y otros por ahí, uno de los cuales dijo que las predicciones económicas son simplemente un argumento para validar los horóscopos. ¿No? Porque tienen la misma validez y la misma vigencia. Esto, perdona Manuel, en ese ejemplo que tú das del artículo de Fontaine, ¿es un ejemplo de lo que tú llamas terrorismo comunicacional? Evidente, evidente. Pero además, mira tú, la pandemia hoy, resulta que la culpa la tienen los chinos, evidentemente. ¿Quién si no? La culpa la tienen los chinos. Hay un virus que no ha sido estudiado, que falta ciencia para encararlo. Pero nadie habla de que si se dedicara durante un año los presupuestos militares de todo el mundo a estudiar el coronavirus, en seis meses se terminó el coronavirus. Pero nadie menciona eso. Nadie menciona que uno de los problemas que generan la pandemia es la alta urbanización, la alta densidad demográfica y la alta velocidad de transporte. Ahora, fíjate tú, una ciudad que tiene más de 250.000 habitantes, y estoy repitiendo a Chayanov, un geógrafo ruso, bastante mal visto por Stalin, que decía que una ciudad no debía tener más de 250.000 habitantes, un cordón agrícola que la mantenía, y especializada en una línea de producción industrial con un buen sistema de transporte para conectarse con otras ciudades e intercambiar estos productos. Y planteaba un buen sistema de comunicaciones. De todo eso, lo único que tenemos hoy es un buen sistema de comunicaciones. Pero una ciudad... Yo he vivido en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, en México, en Sao Paulo, ciudades que tienen entre el 20 y el 33% de la población del país. Cuando en un cuerpo humano un grupo de células crecen sin control, lo llamamos cáncer. Estas megalópolis son el cáncer de la sociedad moderna. Nadie menciona eso. Eso es terrorismo comunicacional. Y se dedican a hablar de los aspectos anecdóticos, pero no hablan de las medidas concretas que hay que tomar. Acabo de ver una entrevista de un periodista coreano a un especialista coreano en pandemias. Es un placer verla. Es un placer conciso, concreto, dando propuestas, analizando el porqué de las cosas, del éxito coreano y del fracaso en otros países. Aquí la prensa usa lo espectacular, pero no informa verídicamente. Son muy pocos los artículos y la presencia en la radio y en la televisión en la cual los que hablan expliquen claramente de qué se trata. Buscan lo espectacular. En lugar de ayudarle al sujeto que recibe ese mensaje a utilizar ese mensaje para mejorar sus condiciones de protección o medidas que tiene que tomar si se enferma. Eso es terrorismo comunicacional. Manuel, y desde el punto de vista de tu experiencia, ¿qué hace el público, qué hace la sociedad para filtrar esta espectacularidad y buscar la información verídica respecto al cambio constitucional? Si estamos hablando de cambiar una constitución, claramente la ciudadanía necesita ser informada. Pero lo que hemos visto antes de que ocurrieran los hechos relacionados con esta pandemia, lo que veíamos es que había un abismo de diferencia entre lo que veíamos en los medios de comunicación, particularmente la televisión, y lo que ocurría efectivamente en nuestro alrededor. Mientras en la Plaza de la Dignidad se llenaba de gente, la televisión estaba hablando sobre el mejor plato de la cocina chilena, ¿no? Así de radical era la distinción. Entonces, ¿cómo hacemos los ciudadanos, las y los ciudadanos de a pie, común y corriente, que tenemos acceso a televisión abierta y eventualmente a internet para buscar información valedera, para buscar información? ¿Cómo nos, en el fondo, cómo generamos anticuerpos, si eso es posible, para el terrorismo comunicacional? Sí, mira, en principio, los medios masivos son medios masivos, pero no de comunicación. Son medios masivos de desinformación y de manipulación. Pero las tecnologías avanzan, por necesidad de lucro, pero avanzan. El primer instrumento tecnológico utilizado para comunicarse fue el teléfono. Después, la radio en onda corta para aficionados también es un instrumento de comunicación. La radio masiva, la televisión y el cine son medios, en el mejor de los casos, de autoexpresión cuando hay autoexpresión artística, en el cine o en la televisión. Pero, de repente, de nuevo, el avance tecnológico pone en nuestras manos la red. La red, la web, internet, permiten grados elevados de comunicación, pero, al mismo tiempo, permiten altos grados de manipulación. Lo cierto es que, cada vez más, estos medios viven de la publicidad y, como viven de la publicidad, lo que transmiten, lo que dejan pasar, lo que estimulan, es lo que conviene a los que publicitan. Pero, tenemos esa herramienta y podríamos utilizar esos medios, crear redes que permitan realmente informar a la gente, no desinformarla. e informarla de los temas que le atañen, que la afectan y que tienen que ver con sus decisiones. Pero, podríamos, al mismo tiempo, presionar al mundo político, a esta casta que se ha separado de la población, en general, no todos, pero la mayoría se han separado, presionar a esta casta, por ejemplo, que no haya una universidad que comience el año lectivo sin un curso acerca de lo que es la constitución y una discusión de aciertos y errores de la constitución actual y que obligue a lo mismo en la prueba, en cualquiera de las pruebas que se tome para entrar a la universidad. Porque resulta, mi tesis, es que, si en América Latina una mañana se levantara todo el mundo conociendo los derechos que le otorgan sus constituciones, al día siguiente América Latina es otra. Pero nadie conoce sus derechos y tampoco conoce sus deberes. Entonces, lo primero que hay que hacer es una campaña de información sistemática, reiterada, en términos claros, accesibles, no en el lenguaje legulesesco, que tiene la constitución. Que es la constitución, el lenguaje es de terrorismo académico. Realmente, no lo entienden. Manuel, otra forma de terrorismo, ¿no? Estamos asediados por el terrorismo. Quiero decirte que precisamente en estos momentos en que estamos grabando esta conversación acontece otro hecho comunicacionalmente difuso, difícil de entender, pero que demuestra el aprovechamiento en el fondo de estas castas políticas, ¿no? Respecto al indulto que se quiere dar a las personas de sobre 60 años para que puedan cumplir lo que les queda de cárcel en arresto domiciliario, ¿no? Y así liberar un poco la presión en las cárceles. Pero la derecha ha querido que se incluya a los condenados por lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad, particularmente los que están en Punta Peuco. Y entonces por esa razón se han opuesto a esta decisión. Es decir, quieren poner a todos en el mismo nivel, ¿no? Que es lo que no se dice precisamente, ¿no? Que aquí estamos distinguiendo delincuentes comunes de criminales de la humanidad. Bueno, mira, yo aceptaría que en casos de enfermedad terminal o en casos de grave riesgo, incluso a esa gente se les dejara ir a la casa siempre y cuando antes declaren dónde están todos los desaparecidos que sepultaron y no dijeron dónde. porque esa gente ni se arrepintió de lo que hizo ni aclaró lo que hizo. ¿Y qué sucede con los familiares de esos detenidos desaparecidos? Que siguen esperando que aparezcan sus cadáveres. Perdóname, si declaran dónde están los cadáveres, si declaran y aceptan todas las barbaridades por las que fueron condenados, aceptaría que vayan a morir a su casa. Pero solamente así. Si no, no. No tienen derecho a ningún tipo de perdón. De ninguna manera. Manuel, precisamente tomándonos de esa temática, una de las discusiones que seguramente se va a dar en el proceso de nueva constitución es el del rol de las fuerzas armadas. tú algo nos decías respecto a los gastos de defensa, ¿no? ¿Cómo cambiaría el mundo si los gastos de defensa se imputaran, por ejemplo, al desarrollo de la educación, de la ciencia, de la técnica? Pero, ¿qué pasa con el rol de las fuerzas armadas? Se ha legitimado que cuando hay alguna emergencia, cuando ocurre algo que altera el orden normal, se recurre a ellas para estar en las calles, armados, con sus trajes de guerra, en fin, y eventualmente para cumplir labores que en situación normal le corresponden a la policía. ¿Qué crees tú al respecto? ¿Es legítimo ese procedimiento o en realidad la represión no tiene y puede tener la posibilidad? Mira, quizás yo sea muy radical y exagerado, pero lo aprendí de un teniente coronel del ejército argentino, quien me dijo, Manuel, los ejércitos latinoamericanos son perros que ladran a los de fuera y muerden a los de dentro. Y aquí, trabajando con Guillermo Blanco, ese maravilloso intelectual, me lo encontré en el año 85, me entregó su tarjeta y su tarjeta decía Guillermo Blanco, civil. Y ahí me di cuenta que es mucho más fácil militarizar a un civil que civilizar a un militar. Y de eso no me cabe la menor duda. Yo creo que los ejércitos en América Latina están de más. Yo creo que Chile tendría que hacer acuerdos de paz con los países vecinos y con países que no son vecinos, acuerdos de asistencia mutua para que si algún país ataca a Chile, ese país, Francia, Inglaterra, España, Brasil, acudan en nuestra defensa y reducir el ejército a la vigésima parte de lo que es hoy. El ejército es presupuestívoro, el ejército consume enormes cantidades para no hablar de los fraudes, desfalcos, defraudaciones, todo ese tipo, las gollerías. Fíjate tú si serán, prefiero no empezar palabras gruesas, resulta que nos encajan a nosotros las AFP, pero ellos se quedan con el viejo sistema jubilatorio. Hace falta tener cara dura realmente para hacer una cosa así. Que se atengan a nuestras condiciones y yo diría se puede reducir totalmente. En cuanto a los carabineros hay que rehacer totalmente ese cuerpo. Cuando un civil organizado o no ejerce violencia es un delincuente, ¿de acuerdo? Pero cuando un miembro de las fuerzas del orden ejerce violencia contra los civiles está cometiendo crímenes de lesa humanidad, crímenes que debieran ser imprescriptibles y tener penas duplicadas con respecto a la que se aplica al civil. Porque este hombre asume la responsabilidad de proteger al civil y en lugar de ello lo maltrata. Perdóname, yo creo que lo que tenemos que hacer con el ejército es reducirlo a la mínima expresión, desmovilizarlo, quitarle todos los privilegios. Tú sabes que no hay ninguna hija de general casada, ¿no? ¿Por qué? Porque si son solteras heredan la pensión del padre. No hay ninguna casada. Tengo esos privilegios. Quieren seguridad, seguro de vejez, que se metan a una ISAPRE y que nos dejen a una AFP, perdón, y que nos dejen a nosotros el viejo sistema. Si lo inventaron ellos, que lo usen. ¿Tú te cuenta que es el colmo de la cura? Proponer un sistema de jubilación como el mejor del mundo y no usarlo. Encajárnoslo a nosotros y no usarlo a ellos. Perdóname, eso es inadmisible. Yo creo que el ejército hay que reducirlo a la mínima expresión y carabineros hay que crear un cuerpo alternativo dividido en dos. Uno que se ocupe de tareas como el tránsito, etcétera, etcétera, y otro que se ocupe de cautelar la seguridad de los ciudadanos mediante sistemas de prevención, sistemas que ellos llaman de inteligencia, en realidad la escriben con H, pero la llaman de inteligencia, ¿no? Sí, para prever el delito. Prever es mucho más barato y fácil que jurar. Eso vale para la enfermedad y vale para el delito. Yo creo que es lo que habría que hacer con las fuerzas armadas. Manuel, precisamente en esta idea de promover, de sugerir, en este curso estamos discutiendo, reflexionando sobre la nueva constitución, esta constitución que ojalá, idealmente, efectivamente, nos represente a todos y hay cuestiones que para todos son importantes, creo yo, ¿no? la justicia, la igualdad, la inclusión, la solidaridad, la justicia, reitero, etcétera. A tu juicio, ¿cuáles son los temas que en este proceso constitucional no debieran omitirse? ¿Cuáles son los dos o tres temas que tú dirías que son sustantivos que comunicacionalmente, ciudadanamente, no podemos dejar de considerar? No igualdad, equidad, son dos cosas diferentes. Yo creo que a la mujer hay que recompensarle el trabajo que tiene como reproductora fundamental, biológica y cultural de la sociedad. Ese es un punto básico, equidad para la mujer. En segundo lugar, igualdad a todos los niveles, igualdad para las diferencias de género, para las diferencias de cultura, reconocer los pueblos nativos y darles a los pueblos nativos el lugar y el papel que les corresponde. Eso es fundamental. No solo a los Rapa Nui y a los Mapuche, sino a todos los demás pueblos que han perdido hasta su identidad, muchos de ellos. Ese sería el tercer punto. Es decir, igualdad de derechos, equidad para la mujer, igualdad de derechos y valores, reconocimiento de la autonomía de la lengua de los pueblos aborígenes. Esos son los tres primeros puntos. A continuación, asegurar como propiedad de la nación y por lo tanto de la población de los recursos naturales básicos. Yo estaba aquí en Chile cuando se nacionalizó el cobre sin un solo voto en contra. Hay que nacionalizar los recursos naturales, cobre, carbón, litio. Hay que nacionalizar las fuentes de energía. Estamos alquilando kilómetros cuadrados para poner paneles solares sin cobrar más que moneditas. Estamos permitiendo que se instalen parques eólicos, generadores de energía, sin cobrar un centavo. Me parece muy bien esa transformación energética, pero los que da uso fluctúan deben pagar. Si no, no lo acepto. Y reivindicar para el Estado como propiedad de la población las aguas, costeras y de los lagos, los ríos, los minerales, los bosques. Hay que recuperar la biomasa que hemos perdido. Las plantaciones de pino y de eucalipto están arruinando este país porque en esos lugares antes se producían alimentos y un bosque nativo es un complejo ecológico totalmente sustentable. Las plantaciones son desiertos verdes. Hay que andar con eso y reivindicar como propiedad del Estado todos los recursos naturales del país. A continuación, el Estado debe garantizar la seguridad de la población y debe armonizar las relaciones de intercambio impidiendo la usura y el lucro excesivo. Y eso tiene que garantizarlo el Estado. No puede ser que un señor que ha estafado millones y millones sea condenado a un curso de ética que además ese señor le entra por un oído y le sale por el otro. No tiene la menor idea de lo que es ética. ¿No? Bueno, el Estado tiene que... partiendo Manuel de la premisa de que uno tendría que discutir si acaso la ética, el comportamiento ético efectivamente se puede enseñar, ¿no? Lo que se puede enseñar es la teoría, ¿no? Las distintas escuelas éticas, pero el comportamiento es otra cosa, ¿verdad? No, pero además... Me olvidé de lo que te iba a decir ahora a continuación. ¿Qué fue lo último que dije? La ética, ¿no? De que todos tuvieran el mismo... Es que resulta que nos venden un modelo de economía del mercado y en realidad este modelo que tenemos es totalmente antagónico con el mercado, tal como lo definieron los creadores de ese modelo. Adam Smith, David Ricardo, los fisiócatas franceses definían el mercado como una demanda masiva y creciente, permanente, de productos, artículos y servicios y una oferta diversificada que competía entre sí en función del precio y de la calidad de los productos y servicios que ofrecía. la idea de David Ricardo era generar un mejor nivel humano de vida para la gente porque él estaba viendo que la gente era explotada en forma inmisericorde y para él el mercado podía terminar con esta explotación. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Corusión de las papeleras hasta papel higiénico, corusión de las farmacias, corusión de los pollos, corusión, es decir, tenemos ya no una oferta diversificada sino oligopolios, después duopolios y por último monopolios. Fíjate, en materia de productos agrícolas hay cinco grandes empresas transnacionales que manejan el mercado de los granos, Bunge, Cargill, etc. En materia de venta de alimentos al por menor otros cinco, Balmar y cuatro más. En materia de producción de teléfonos celulares, bueno, en una época Nokia fabricaba el 60%, ahora se reparten entre cuatro empresas occidentales y cuatro chinas, que puedes contarlas por una. en materia de televisión, aquí tenemos cuatro emisoras de televisión y es un oligopolio y no hay forma. Además, en el caso de la televisión, como tú lo apuntas muy bien, si uno rastrea las demás propiedades, el oligopolio se hace todavía más evidente porque los dueños de los canales de televisión, voy a mencionar por ejemplo el caso de Canal 13 que es el dueño del Banco de Chile, que es el dueño de una naviera, en fin, ¿no? Entonces, todavía crece más, son en rigor los dueños del país. Un país, claro, pero fíjate además una cosa muy curiosa, cuando sale la televisión por cable, yo me suscribí de inmediato para tener libertad, para ver lo que yo quería, creía eso. Resulta que al año un señor diputado, de cuyo nombre prefiero no acordarme, mete en una ley, no sé, sobre águlas cloacales o algo así, un articulito por el cual se permite la publicidad. Entonces, resulta que cuando tú tienes televisión por cable, la estás pagando dos veces. Estás pagando la publicidad y estás pagando la conexión. pagas dos veces y tienes que aguantar una publicidad las dos terceras partes de la cual dice exclusivo para Perú, exclusivo para Colombia, exclusivo para... Es decir, te meten publicidad que aquí no tiene nada que hacer. Hemos llegado ya a la alienación total, ¿no? Meter publicidad por meterla, porque aquí nadie puede comprar esos productos que se venden solo en Costa Rica, en Perú. hacer aquí publicidad de Plaza Bea, ¿no? Aquí no hay Plaza Bea, ¿no? Correcto. Manuel, justamente... Un diputado hizo eso. Sí. A ese señor... Manuel, yo apelo a tu experiencia, a tu saber en materia precisamente de televisión, por lo que espero vayamos cerrando ya esta conversación, porque se ha hecho también una gran discusión respecto a la famosa franja de propaganda y que se va a utilizar para promover el rechazo o la aprobación de la nueva constitución o de la idea de generar una nueva constitución, más bien, ¿no? El plebiscito de entrada. Eso por un lado, ¿no? ¿Qué opinas tú de esa franja, de que haya esa franja? Y por otro lado, me gustaría conocer también, y creo que es importante para la reflexión constitucional, tu idea de una televisión pública, ¿no? De que efectivamente exista una televisión pública, porque yo entiendo y lo que yo veo es una televisión que se dice pública, pero que como tú acotas muy bien, tiene que defenderse en términos económicos, igual que cualquiera de las otras estaciones de televisión privada, ¿vale? Es decir, sobre la base del avisaje. De pública tiene, por lo tanto, el nombre, básicamente, ¿no? Esas dos cosas, la franja y la televisión pública, Manuel. La franja, yo creo que la forma en que se atribuye tiempo en la franja es totalmente absurda, porque solo tiene en cuenta al 25% de la población que votó y resulta que los que interesan a los que tiene que llegar a la franja es a los que no votaron. Entonces, yo haría la franja de otra manera, haría la franja con programas grabados en las poblaciones, en las empresas, en las fábricas, con eso haría la franja. La franja, tal como está diseñada y concebida, de nuevo, es una franja que prioriza el rechazo en lugar de la aprobación a la modificación de la Constitución. Creo que el problema es que mucha gente ve televisión, mucha gente ve televisión y le va a llegar esa franja, pero no creo que tenga mucho efecto, realmente creo que después de la explosión de octubre, creo que la gente ya no le crea la televisión. Y aquí viene el segundo punto. Mira, una de las cosas que hizo Pinochet, el régimen militar, fue dejar sin presupuesto a las universidades públicas, porque eran centros peligrosos, y aceptar, y luego la concertación estimuló, la aparición de la universidad privada. Resulta que las universidades privadas, directa o indirectamente, están recibiendo tanto dinero del Estado como las universidades estatales. Pero las universidades estatales, al dejarlas sin recurso, las obligaron a competir en el mercado en las mismas condiciones que las privadas. Y las universidades estatales, que eran gratuitas prácticamente, tienen que cobrar como las privadas. Siempre un poco menos, pero tienen que cobrar. Lo cual es un absurdo. Con la televisión sucedió lo mismo. Tenemos una televisión nacional, pero ¿quién la financia? Mira, yo empecé a trabajar en televisión nacional cuando Jorge Navarrete me preguntó en el año 68, me dijo, Manuel, si tú tuvieras que hacer una televisión que informe del acontecer nacional e internacional sin sesgos de ningún tipo, que sea no objetiva, sino imparcial. Una televisión que fuera recreativa sin ser chavacana ni grosera. Una televisión que sea educativa sin ser aburrida ni fome. ¿Cómo harías? Dije, mira, Jorge, si yo tuviera que hacer esa televisión, buscaría 30, 15 muchachas y 15 muchachos, los elegiría, le di un perfil del comunicador, capaces de trabajar en grupo, pero no borregos, con autonomía, pero no aventados, le describí las condiciones de un buen comunicador y le pediría a Manuel Calvero que les enseñe a hacer televisión y formé los primeros realizadores de Televisión Nacional de Chile. A los al año y medio de empezar a trabajar, Jorge me llamó y me dijo, Manuel, a partir de ahora tenemos que autofinanciarnos. Dije, Jorge, se terminó tu ideal de televisión. A partir de ahora la televisión, a la programación, la van a definir los anunciadores a través de las agencias de publicidad. Olvídate de la televisión que querías. Y eso fue lo que pasó. Una televisión estatal, una televisión nacional, tiene que ser financiada por el Estado y además lo que cuesta esa televisión es la centésima parte de lo que se gasta en las Fuerzas Armadas y para la población es 50 veces más importante que las Fuerzas Armadas. No, yo creo que una televisión nacional tiene que ser totalmente financiada y si acepta publicidad es para reforzar líneas educativas. Pero además tenemos un problema. Hubo una ley de radios comunitarias. Yo fui a Pichasca a dar un curso de comunicación para el desarrollo y ahí me encontré con la ley de radios comunitarias. La antena no puede tener más de 5 metros de altura. No pueden tener repetidoras y resulta que esa comuna es una comuna que es un valle que va de sureste a noreste y luego dobla y baja hacia el sureste. De tal manera que si no tiene repetidores llega a los tres primeros comunidades y no llega a las demás. Porque esa ley la hizo un señor que vivía en Ñuñoa o en Providencia que no tiene la menor idea de cómo es el país o digo esto para no ser mal pensado o le hizo un señor que no quería que hubiera radios comunitarias que fueran útiles para la población. Yo creo que hay que estimular los sistemas de radio y televisión comunitarios. Eso es fundamental. Dime tú ¿por qué tiene un señor de Temuco que aguantar en el informativo 40 minutos de noticias de Santiago? Pero apenas tiene 5 minutos de noticias de la Araucanía. Es un absurdo eso. Es un absurdo. Está bien saber lo que pasa en Santiago como está bien saber lo que pasa en París, Nueva York y Beijing. Pero hay que saber lo que pasa en mi casa también. El problema que tiene la televisión hoy es que utilizaron sistemas productivos propios de las grandes cadenas estadounidenses de donde copiaron el modelo. Esas cadenas son de un costo terrible. ¿Por qué? Porque un minuto de publicidad en Estados Unidos a la hora del campeonato de básquetbol se paga un millón de dólares. Entonces esa televisión esa publicidad aguanta cualquier televisión por despilfarradora que sea. Aquí no hay tanto dinero. Lo que yo planteo es un sistema productivo diferente. Rescatar lo que fue denominado por algunos economistas como el modelo artesanal de producción. Yo hice la experiencia en Televisión Nacional de Chile. Le pedí a dos muchachas que habían llegado una de ellas me acuerdo que tomara en nota de cuánto tiempo estaba un camarógrafo en el estudio y cuánto tiempo estaba usando la cámara para ensayar o grabar. Y el resultado después de 15 días era que el camarógrafo trabajaba el 10% del tiempo que estaba. El resto del tiempo tenía que esperar a que el escenógrafo el iluminador el sonidista los actores los locutores terminaran de prepararse. Si termino con esa especialización y hago que el camarógrafo además de camarógrafo colabore en otras tareas reduzco los costos de producción a niveles mucho más bajos. Es decir hay que pensar en una televisión diferente no solo por la programación sino por la producción el modelo de producción. y además tú ahí estás perdón estás poniendo énfasis en un trabajo con una cultura de trabajo distinta a la que estamos hoy día acostumbrados o la más frecuente que es la cultura del competir un colega con otro un trabajador con otro y no colaborar ¿verdad? cuando yo estoy disponible para colaborar con otros desde luego mi trabajo lo hago bien pero también estoy disponible para que el otro haga su trabajo bien con mi ayuda si la necesita. Es una cultura laboral distinta no es una cultura donde tú quieres ganarle al otro sino que es una cultura porque estamos comprometidos con el proyecto común. Mira en este modelo en el que vivimos el hombre es el lobo del hombre somos antagónicos competidores no cooperadores y la humanidad ha sobrevivido hasta hoy gracias a la cooperación no a la competencia perdón no hay nada más inerme y desprovisto de fuerza que un recién nacido y sin embargo seguimos sobreviviendo y la humanidad se reproduce el problema es que este modelo es un modelo antagónico con la esencia del ser humano tan sencillo como eso nos quiere agresivos competidores devoradores toda nuestra educación tiende a formar individuos altamente competitivos y altamente consumidores el resto importa un rábano la ética si es que se puede enseñar que tiene razón lo dudo no existe lo que hay es una antiética es decir somos enemigos no somos fraternales no somos cooperadores y sin embargo la historia basta leerla bien porque nos la enseñan mal pero hay que leerla bien y el hombre ha evolucionado a partir de elementos de solidaridad de fraternidad y de cooperación no de antagonismo el antagonismo lo desatan los que en la cumbre de la pirámide son los que más tienen y quieren tener más esos son los que desatan los conflictos bien pues Manuel muchas gracias los desafíos entonces que hemos conversado que implica el cambio constitucional son mucho más que solamente los que los medios los que quienes están interesados en uno u otro ponen en la palestra ¿no? hay mucho más que eso hay una cultura hay que cambiar ojalá el desarrollo de una nueva constitución nos permita también cambiar nuestra propia cultura social pasando de lo que tú has señalado a una cultura colaborativa a una cultura de justicia a una cultura donde la educación la formación el trabajo colaborativo sea lo esencial Manuel te queremos agradecer tu presencia queremos invitar a todos y todas quienes cuando empiece la docencia presencial en la UAR quiero destacar que Manuel ha sido un colaborador permanente desde el primer minuto en que partió la Universidad Abierta de Recoleta ha dado un curso que ha sido muy bien valorado por sus participantes que se llama Comunicación para el Cambio Social lo va a volver a dar en este semestre una vez que podamos iniciar las clases presenciales así que yo te quiero dar las gracias no solo por esta entrevista sino también por tu permanente buena disposición con este proyecto de la Universidad Abierta Escúchame Cristian reitero lo que ya te dije una vez hacer que el conocimiento deje de ser una mercancía y pase a ser un derecho es fundamental y eso es lo que está haciendo la Universidad Abierta de Recoleta si puedo apoyar en eso encantado muchas gracias Manuel cuídate mucho seguimos hermanados en la cuarentena y nos seguimos encontrando en cualquier momento muy amable gracias Cristian gracias a todos gracias a todos